No me tienes miedo Suelta a Sanan o tendrás que enfrentarte a mí Enfrentarme a ti Voy a embarazar y la desespera solo con mover un dedo ¿Qué te hace pensar que tienes alguna posibilidad? No te atrevas a subestimarme Os convoco aquí y ahora fuegos fatuosos Iluminad la noche y que se haga justicia ¿Qué te hace pensar que tienes una posibilidad de hacer un símbolo más difícil? ¿Qué te hace pensar que tienes el símbolo más difícil? ¡Gracias! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Esperación! 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 ¡Esto es todo lo que me tenías preparado! ¡Esto es todo lo que me tenías preparado! ¿Qué pensabas derrotarme? Se acabó. Has perdido. Acaba de una vez, pero te advierto que vendrán otros como yo. Algún día tendrás lo que te mereces. Reconozco que tienes valor, muchacho, pero nadie retó a mí o sin consecuencias. ¡Descansarás en mi reino para toda la eternidad! ¡No! ¡No! ¡Apártate! ¡No! ¡Acaba con los dos! ¡Llegarías a morir por él! ¡Moriría por él mil veros! ¡Marchaos! ¡Sois lindres! ¡Mamá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!